Ejército de Nicaragua, Unidad Humanitaria y de Rescate, nota informativa número 08-2020, continúa jornada de desinfección contra la COVID-19. El 30 de junio de 2020, en el marco de las tareas de protección a la población y en cumplimiento del Plan de Empleo de Fuerzas y Medios del Ejército de Nicaragua para el combate ante la COVID-19, efectivos militares de la Unidad Humanitaria y de Rescate, comandante William Ramírez Solórzano, Brigada de Infantería Mecanizada General Augusto C. Sandino, Policía Militar y Regimiento de Comandancia del Ejército de Nicaragua, en coordinación con las autoridades del Ministerio de Salud, Minsa, y la Corporación Municipal de Mercados de Managua, Cogmema, continuaron con la realización de jornada de desinfección de espacios públicos abiertos en el municipio de Managua, rociando con peróxido de hidrógeno en los siguientes lugares. Hospital Militar Escuela Doctor Alejandro Dávila Bolaños, Hospital Solidaridad Mercado Iván Montenegro, Centro de Salud y Policlínico Francisco Morazán. Durante esta actividad participaron cuatro destacamentos militares especializados con 251 efectivos militares, cuatro carros especiales, 17 carros de carga y 13 carros ligeros, desinfectando un área total de 52 mil 455.28 metros cuadrados. La Unidad Militar de Rescate del Ejército de Nicaragua, la noche de hoy, dando continuidad a la jornada de desinfección de espacios públicos abiertos, la noche de hoy, está realizando esta labor de desinfección en el Hospital Solidaridad, el Hospital Militar Alejandro Dávila Bolaños, el Centro de Salud Francisco Morazán y el Mercado Iván Montenegro. Estamos empleando un total de cuatro destacamentos militares especializados con 250 efectivos militares, 32 medios de transporte y 40 bombas aspersoras manuales y de motor, así como 3.300 galones de peróxido de hidrógeno. Estamos dando continuidad a la jornada de desinfección de espacios públicos abiertos como parte de las medidas de prevención y protección que cumple el Ejército de Nicaragua en apoyo a la población nicaragüense. De esta manera, los miembros del Ejército de Nicaragua contribuyen con las medidas de protección y prevención contra la COVID-19. La Unidad Humanitaria y de Rescate, comandante William Ramírez Solórzano, del Ejército de Nicaragua, cumple sus misiones y tareas todo por la patria. En la defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión, dado en la jefatura de la Unidad Humanitaria y de Rescate a los 30 días del mes de junio del año 2020. Unidad Humanitaria y de Rescate, Ejército de Nicaragua.